¡Ay, qué linda! Pero vamos a poner un fragmento para que ustedes entiendan de... ¡Al zapato Zulier! ¡Vamos a ir al bote! Pero éramos muy jóvenes. Pero el caracol dice que yo soy lleno chulo. ¡Tiene el papel detrás de la puerta! Pues sean todos cordialmente bienvenidos a Pantalla Indiscreta. Hoy tenemos sencillamente un programa de lujo. No ocurre muchas veces, no me canso de decirlo, que podemos contar con la asistencia de una obra importante y con su director. Es el caso de esta Pantalla Indiscreta que ha invitado a un legendario director de documentales cubanos, José Padrón, que ha tenido la gentileza. Va a tener la gentileza de acompañarnos en este y otro que vamos a hacer porque vale la pena dedicar una serie a esta persona que se ocupó tanto de los asuntos apremiantes en Cuba, que además no han tenido solución. Y se adelantó muchísimo. Existen los directores jóvenes con ese ímpetu que tienen y ese nivel de comentario social porque existieron antes estos antecedentes. Y este antecedente es José Padrón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Es realmente un lujo para este programa tenerte aquí. Y vamos a ir presentando materiales tuyos. Hoy, este año se cumplen 30 años nada más y nada menos de un documental y que fue un noticiero ICAI. Vamos a partir del hecho de que muchos de estos materiales pertenecieron al noticiero ICAI, que en un comienzo se hizo para hacerle un canto a la revolución y para seguir a Castro y Santiago Álvarez. Yo considero que es uno de los jugulares. Pero estaban las nuevas generaciones marcando bajo los aires de la perestroika y a ti se te ocurrió hacer algo sobre los albergados. Los albergados eran edificios que se derrumbaban en La Habana o que estaban a punto de derrumbarse. A todas estas personas la mandaban a un albergue. Luego vamos a hacer un poco de tu historia. Pero tú llegas con esta idea a Santiago Álvarez. Yo quiero hacer algo sobre los albergados. ¿Cómo se solucionaba eso? Bueno, en realidad él lo que hacía era probar las ideas de nosotros. Porque ya era el gran director. Usted eran los realizadores. En realidad desde el año 70 ya entraron otros realizadores y él se dedicó nada más que a hacer documentales. Entonces cuando había algún problema grande... Intervenía. Bueno, él entonces quería dirigir ese. Ese noticiero, ese reportaje. Pero usualmente él lo que hacía era documental. Y así las cosas. Ya en la época que estábamos... Francisco Puñal y yo, que éramos los que hacíamos crítica en realidad, él confiaba en nosotros, en la investigación. Es una suerte tener por lo menos la confianza de una personalidad como esa. Sí, porque gracias a él pudimos hacer estos trabajos. Incluso a veces yo discutía con él y él me decía, acuérdate que gracias a mí, gracias a mi nombre que aparece ahí, tú puedes hacer todas esas críticas. Si no, ni pensarlo. Pero bueno, él tuvo, en mi criterio, él tuvo esa valentía, ¿no? En esa época de la perestroika, él creyó en la perestroika y simplemente fue consecuente. Eso, vaya, le costó porque él era, vamos a decirte, el cineasta. Claro, por supuesto, oficial por Antónimo Masia, exacto. Los comentarios sobre Fidel, todo eso. Ya a partir de ese momento que empezaron estas críticas fuertes, ya fue un segundo apartado. Vamos a ver un primer fragmento de Los Albergados, de José Padrón, 1989. El problema de la vivienda hoy día es el de más difícil solución en todo el mundo, pues por su característica de necesidad social y a la vez individual, se ve postergado a la hora de priorizarse las diversas necesidades en los presupuestos estatales de la mayoría de las naciones. En América Latina hay millones de personas que no tienen vivienda decorosa alguna. En los propios Estados Unidos, el país capitalista más desarrollado y más rico, existen dos millones de habitantes que no tienen dónde vivir. En Cuba, la situación más álgida se presenta en la capital, donde 272.972 compatriotas residen en viviendas precarias, ya sea en ciudadelas, en barrios insalubres o en casas en mal estado de conservación. Yo lo que estoy es como loco por salir de esta pequeña, loco estoy por salir de esta pequeña, que no lo aguanto más, estoy a escolarme en una casa y al comité central, esperar a la Fidel y tratar de ver a la Fidel, donde quiera que lo pudiera ver a la Fidel, para hablar con Fidel y plantearle esta situación, para ver si podemos llevarle esto, vaya, podemos hacer esto. ¿Podemos salir de aquí, de esto aquí? La verdad es que esto es pésimo, pero es pésimo. Durante casi 30 años, se previsió la construcción de viviendas en el interior del país, donde era más necesario. Pero, paralelamente, no se le dio el mantenimiento adecuado a las que había en la capital, haciendo crisis subterior hoy. Además, por erróneas concepciones economicistas, se desalentó el movimiento de microbrigadas, vía idónea para la construcción masiva y rápida de viviendas en la ciudad de La Habana. Actualmente, la situación más crítica la detectamos entre las 65.544 personas, a las que se le ha dado la orden de albergarse, porque su vida corre peligro en sus viviendas deterioradas. Pero, entre esas, los casos más complicados son los 6.893 que han acatado la orden y residen en los 45 albergues de que dispone la ciudad. Veamos qué sucede allí. Bueno, aquí estábamos viendo un primer fragmento de los albergados. Esto es un noticiero y que hay, como expliqué, se hacían toda la semana, 10 minutos, y José Padrón se encargó... Nada, la vida te puso en ese lugar de hacerlos más críticos. Por supuesto, aquí hay un prólogo donde se critica mundialmente lo que ocurre con la vivienda, pero esta era una estrategia de ustedes, jóvenes, tratando de colar su mensaje, porque si no, no había manera. Este tuvo una repercusión fuertísima enseguida, ¿verdad? Sí, muy fuertísima. Porque, además, los noticieros trataban varios temas y este es monotemático. O sea, aquí te ocupas... Por eso es que tiene una categoría de documental, más que de reportaje. Sí, en realidad, eso es de proposición del realizador. Porque había realizadores que no querían hacer críticos, no querían buscarse problemas. Y entonces, ¿qué hacían? Recorrían la cartelera, lo que pasaba, cumplimientos, sobre todo cumplimientos. Porque siempre bajaban cosas del gobierno para hacer. Yo siempre trataba de no hacerlas. Le argumentaba a Santiago de que, bueno, ya se ocupaba la televisión, la prensa... Pero hay veces que sí tenía que hacerlo. Que era una cosa muy importante para él, como él era el dirigente administrativo, pero era también el dirigente político. Era vicepresidente. Pero bueno, eso vamos a decir que era un toma y daca. Si él quedaba bien contigo, tú tratabas de quedar bien con él. Claro. Para poder seguir haciendo lo que hacías. Eso es, sí. ¿Y a qué edad ya tú estabas haciendo todo esto? Bueno... Bastante joven. 30 y pico. Es decir, los albergados yo los hago en el 89 con 40 años. Y definitivamente, y quizás esta pregunta queda para después, el aire de la perestroika estaba influyendo notablemente. Incluso en Santiago habría estado influyendo. Sí, sí. Porque había una idea de que Cuba iba a cambiar. Iba a cambiar. Iba a cambiar a la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética y de todo eso. No, todavía no había pasado. No, no había pasado, exacto. Pero bueno, estaba ahí pegado. Ya desde el 86 que empezó la perestroika. El aire, exacto. El aire de libertad. Él tomó eso y él solo, no, un grupo de... Sí, dijeron, aquí va a ocurrir algo parecido. Es decir, decía que el socialismo tenía arreglo. Sí. Antes decía... Vamos a ver. No, antes en privado decía, no, el socialismo le cayó como ejen al piano. Ok. Vamos a ver otros fragmentos de los albergados. Esto, como les dije, es un lujo aquí en pantalla discreta. ¿Desde qué año tú tienes la orden de albergarte? Bueno, desde el año 70. ¿Y por qué no te habías abogado? Bueno, porque por lo general, todos los ciudadanos, por lo menos en el caso mío en particular, yo prefería arriesgar mi vida en el edificio mío, en malas condiciones, antes de venir al albergue, porque ahí iba a tener más condiciones que aquí en el propio albergue. Porque, por ejemplo, en este albergue, el mecanismo que hay es que las compañeras están en un piso, los compañeros en otro. O sea que se dividen los compañeros en un cuarto, las compañeras en otro, con los niños menores de 12 años. Cuando los niños tienen más de 12 años, pues van hacia los cuartos de los hombres. Se puede usted fijar lo difícil que es vivir con tantas personas que no son de nuestra familia, que tienen incluso distintas costumbres sociales, sexuales, morales. Y eso no es fácil. Para los niños, sobre todo, que tienen que vivir con las madres, tienen que vivir en cuartos donde hay otras mujeres. Y esa situación se hace completamente humillante. Se destruye el seno íntimo del hogar. Quizás los mayores puedan hacer un esfuerzo y adaptarse en un momento determinado a ese medio de vida, pero los muchachos no. Yo no quisiera que mis hijos ni cayeran en una prisión, ni mi hija se tirara para la calle. Quisiera que siguieran con lo mismo y que sean hombres y mujeres y en un futuro poder contar con ellos. Porque la madre, la mujer, ¿para qué tiene un hijo? Para brindárselo la revolución, para enseñarle y encaminar a ese hijo. Pero siempre que tenga su medida y tenga el apoyo de ese niño, tenga el apoyo de sus padres. Porque yo soy de una forma, pero el día de mañana yo no sé cómo mis hijos me pueden salir metidos aquí. Se nos quedó pendiente el hecho de que tú le llevas este proyecto, sobre todo el de los albergados, o sea, la tragedia de la vivienda sin solución en Cuba hasta hoy, hasta el día de hoy. Tú se lo llevas a Santiago y que de pronto... ¿Tú lo llevabas de una manera escrita? Tengo curiosidad por saber eso. ¿Una esquela o no le hablabas? Quiero hacer esto. Sí, lo que me decía en privado, ¿no? Él me decía, mira, lo único que yo te pido es que hagas las investigaciones sólidas estas que tú haces, porque estamos en campo minado con estos temas. Él lo sabía. Entonces... José, eras tú y él hablando. No había nadie. No, no. No solía haber nadie. No solía haber nadie. Nos reuníamos el colectivo de los... De los directores. De los otros directores. Bueno, ¿qué vas a hacer tú para esta semana tú y tú? Yo dije, no en este caso. Bueno, yo quiero hacer el caso de los abogados. Y, oye, todo el mundo se mira. Sí, porque... Claro, claro, claro. Eso en esa época... Hay cosas intocables. No es que eso, los barrios marginales, los abogados, todas esas cosas no salían en la televisión, no salían, en el cine cubano no salían. No. Cuando salió algo de los marginales, era con otro punto de vista, como... El punto de vista es entre los marginales. Hay gente que son buena, como las películas estas que se hicieron... Sí, sí, cómo no. De cierta manera. Pero en el caso tuyo. Pero en el caso mío, no. Era decir, en los barrios marginales, que se hizo una revolución en este caso, para eliminar eso. Se eliminaron a principio y después simplemente... Y en el caso este de los albergues, de los albergados. Y en el caso de los albergues, ni decirte. Entonces, lo más doloroso... Además, está todo el mundo amargado. Todos los testimonios que tú presentas ahí son de gente de amargura. Hay gente de descubrir que tienen 10, 15 años metidos en un albergue. Y les habían dicho que cuánto era. Poco tiempo. No, poco tiempo. Dos, tres años. Y luego también me llama mucho la atención que en vez de querer ir a construir a la microbrigada, aquel famoso plan, decían, no, ¿cómo vamos a ir a la microbrigada ahora después de tantos meses que nos tienen aquí? Como castigados. Años, perdón. Pero eso llevan 15 años. ¿Qué meses? Años. Eso llevan 15 años. Entonces, otro de los que entrevisto ahí tiene 8, 10 años. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, a ti te lo aprobaban y te ibas con tu equipo. Sí, claro. El equipo era mínimo, ¿no? Sí. En esos casos de noticieros, sí. Un camarógrafo, un iluminador. ¿Y qué hacían? ¿En 16 milímetros? Porque no era tiempo de video todavía. Ah, 35. No teníamos video. 35. Y trabajábamos con 6 a 1. Una proporción 6 a 1. Yo se lo he dicho a directores norteamericanos. Pero, ¿cómo es posible? Explica un poco eso para que no se... Bueno, la proporción... Es decir, por cada minuto en pantalla, tú tienes película para 6 minutos. Ah, ok. Y entonces, hoy día los jóvenes no podrían hacerlo porque están acostumbrados. Solamente llevan, para 10 minutos llevan 10 casetes de una hora. Ok. Pero cuando eso, los norteamericanos... O memorias. Ahora son memorias. O son memorias. Que decían, ¿pero cómo ustedes van a trabajar con 6 a 1 si nosotros trabajamos 150, 200 a 1? En un documental, tiran por aquí, tiran por allá. Entonces, ¿qué pasó que nosotros nos entrenamos en editar en cámara? Ya tú sabías lo que tú querías y estabas editando en cámara. Ya íbamos editando en cámara. Es la una. Porque era toma a uno. Lo que tú no lograbas, ya no lo podías lograr. Y además, estas personas no van a actuar su tragedia. Porque si no, le pierdes autenticidad. Por supuesto. O sea, ese tipo de testimonio tú lo tomabas de una primera vez, ¿no? Sí, sí, de una primera vez. Exacto. ¿Y qué hacías? Investigabas, ibas a hablar con ellos. Sí, yo investigaba. Habían varios albergues. Están mencionados. Uno a uno están mencionados en tu documental. Investigaba y me apoyaba siempre gente que tenía información. Por ejemplo, Puñal mismo en ese momento estaba trabajando en la dirección de microbrilada, en la parte de divulgación. Entonces, ¿cómo se llama? Como el Watergate y la voz profunda. Exacto. Deep throw. Deep throw. Entonces, por aquí, por allá. Y entonces, en este caso. Pero en otros casos de, qué sé yo, de los barrios marginales. Vamos a ver un fragmento más de este. Regresamos aquí mismo con José Padrón, un legendario director del noticiero ICAI, que hizo todas estas investigaciones sobre la realidad cubana. Albergue de Aguiar 602. ¿En qué año de secundaria básica estás tú? Noveno grado. ¿Y cuántos años es que tú vives aquí? Hace 13 años. ¿En qué edad tú tienes? 15. ¿Y tú traes a tus amiguitos a jugar aquí? Yo no. ¿Por qué? ¿Qué? Porque aquí no se puede subir personas ajenas, además. Aquí hay una administradora que debe tener una responsabilidad, ¿no? Que aquí, personas ajenas, porque que sepa yo, aquí nadie puede subir. ¿Y tú te sientes feliz estando viviendo así? Yo no. Albergue de Aguiar 361. ¿Cuáles son las implicaciones sociales y laborales de la vida de los albergados? Bueno, mire, yo desde que vivo aquí, yo me siento como una doble personalidad, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Yo padezco de psoriasis emotiva, entonces yo soy una gente activa. Aquí yo no puedo llevar ese sistema de vida porque no tengo las condiciones buenas que tenía en mi casa. No puedo hacerlo igual. Por ejemplo, yo llegaba de mi trabajo y era a limpiar, a cocinar la actividad que tiene la mujer trabajadora. Ahora no, no es igual. Yo dirijo un departamento en la imprenta del Banco Nacional y he tenido días de acercarme a mi jefe superior y decirle que me es imposible porque me siento tan atormentada que no tengo cabeza para coordinar mi trabajo. ¿Y tu marido vive aquí contigo? Mi esposo sí vive aquí, lo que está navegando ahora. ¿Y cuando él está aquí, cómo hacen vida en común? Bueno, la vida común es normal. Yo cocino aquí, le bajo la comida allá abajo, él viene a ver la niña. Estamos un rato conversando allá abajo porque esto es de mujeres y aquí arriba no puede subir. ¿Y cómo tienen relaciones íntimas ustedes, entonces? Bueno, para tener relaciones íntimas hay que salir para la calle. La solución urgente para aliviar las tensiones ha sido construir albergues de nuevo tipo donde toda la familia pueda vivir reunida en una habitación y haciendo uso de cocina, baño y lavaderos colectivos, pero de más amplitud. Los albergados, eso sigue existiendo en Cuba, siguen los albergues. Eso no se han cerrado y la microbrigada no solucionó nada o parte de lo que debía haber solucionado. Estoy aquí con José Padró, que investigó esto tempranísimo. Hace 30 años estamos rindiendo justo tributo a esta. Yo creo que es una hazaña en términos cinematográficos lo que tú has explicado también. Entonces tú llegabas aquí, me estabas hablando ahora mismo, llegabas a este lugar y tú decías, bueno, cómo ahorro tiempo, cómo ahorro dinero, cómo logro... Encontrar los personajes, porque pude desarrollar la habilidad de ver a la gente... Tú llegabas a la albergue, tú llegabas a la albergue. Sí, mirarlos. Y yo digo, este es el que me va a dar una buena entrevista, porque como tenía toma uno, no tenía película para hacer tres... Y no estamos hablando aquí de tres meses de investigación. No, 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 no. Eso es imposible. A ver. Esto era un tándem industrial en noticiero. Yo tenía desde la idea, investigación, todo, hasta la primera copia, 18 días. Así era un tándem, una cadena. Y hubo muchas veces, hubo años... O sea, menos de un mes, mucho. No, 18 días. 18 días. Y después venía otro realizador y iba a una cadena. Pero por determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando Puñal se fue para la microbiedad porque quería que le dieran... Una casa, un apartamento. Una casa. Entonces, él estuvo casi un año. Entonces, Lázaro estaba haciendo un reporte, un serial en la televisión. Y entonces, yo hice ese año 25. ¿Tú te imaginas? ¿25 no te... Yo hice 25. Y ahí están estos. Yo digo, bueno, hoy día yo digo, pero ¿cómo yo pude hacer eso? Y viviendo en Artemisa, 60 años. Y como quiera que seas un ejemplo de cine urgente, como tú me dijiste, me mencionaste. Es como un cine urgente, pero no un cine imperfecto. Al contrario, tú aspirabas a que fuera lo mejor. Por supuesto. La mejor forma de realizar. Y este tipo de fotógrafos también se seguía. Tú tenías que trabajar muy unido a tu fotógrafo, ¿no? O sea, quiero decir, una complicidad con tu fotógrafo. Sí, claro. De alguna manera, ¿no? Ahí, por ejemplo, no podía... Sí. Un estilo como el delivio delgado no podría ser. Ahí yo trabajaba mucho en cabana en mano. Y fotógrafos que tuvieran una estabilidad, porque mucha gente no tiene estabilidad. Esa cámara... Era grande. Grande. Pesaba como 40 libros. Hablando de cámara grande, es 35 milímetros. Vamos a ver otro fragmento de los albergados. Sin embargo, los albergados que se han integrado a las microbrigadas tienen demora y dificultades con la terminación de sus edificios, lo que desestimula la incorporación de nuevos microbrigadistas. ¿Y cuántos años hace que tú vives aquí? Trece años. ¿Y no le han dicho cómo resolver el problema? Me han dicho nada. ¿Y no les han hablado de la microbrigada? Sí, pero yo no puedo ir para la micro. ¿Por qué? Porque mi marido no me dice. ¿Y eso? ¿Y él está aquí en el albergue también? Sí. ¿Y él tampoco quiere ir para la micro? Nosotros no le tenemos miedo a la micro, porque todos nosotros hemos trabajado en la construcción. Lo que es que es una falta de respeto que habernos lo planteado nosotros, que no lo había pensado. Perspectiva, perspectiva de mantener la casa. Y ahora, después de tantos años, ahora, el 28 de junio, ponerle ese cartel ahí, yo creo que no es lógico. Ese es ocho años a pecado. Yo puedo ocho años a pecado, ofrecerle una microbría a uno, yo creo que es una falta de respeto bastante grande. Creo yo, lo que ya es una cosa. ¿Ocho a 13? Que se terminen los edificios, tres o cuatro años. Son prácticamente 11 o 12 años que vamos a estar ahí. Los microbrígadistas tenemos dificultades de producto de que hay una serie de factores que inciden en el desarrollo de la mesa. Como, por ejemplo, el material, no está a tiempo, falta de coordinación, falta de organización, falta de apoyo, falta de atención al microbrígadista como tal. O sea, que esos son factores que son predominantes en este tipo de faena que nosotros estamos realizando. Ya que nosotros somos un albergado y el único medio idóneo que nosotros disponemos ahora, o sea, el gobierno, para resolver nuestra situación en nuestra casa. Bueno, estamos aquí de regreso a pantalla indiscreta. Estamos hablando con José Padrón y teníamos un tema recurrente. Estos cineastas tenían que lograr la aprobación de Santiago Álvarez, que era, por lo menos trabajaba en complicidad con ellos. Pero a veces también intervenía el ideológico aquel que se llamaba Carlos Aldana, que era un ser terrible. Y, por supuesto, el dictador Fidel Castro tampoco estaba muy conforme con lo que estaba haciendo Santiago Álvarez, permitiéndole a estos jóvenes hacer este tipo de investigación en el terreno. Tú llegabas, como habíamos dicho, le llegabas, le conversabas en solitario con Santiago. Yo hice lo que yo consideraba. Él nada más que me dijo, investiga. Ajá. Investiga bien. Yo investigué bien. Cuando ya estaba hecho, de madrugada, él venía a probar ese y otros. Tú dices cuando ya estaba editado y todo, listo, ya terminado. Sí, sí, listo. No te revisaban antes. No, no me revisaban antes. Entonces, yo traté de, en principio, de que fuera una cosa rápida. Pero no, no, él dijo, no, no, déjame ver cada entrevista. Él sabía. Bueno, porque era un documentalista también muy bueno, extraordinario. Sabía que era candela lo que teníamos en la mano. Entonces, me dijo, mira, yo quisiera, tú estás bien seguro. Sí, sí, yo estoy bien seguro. Bueno, yo confío en ti. Ahora, de todas maneras, yo lo voy a probar. Vamos a mandarlo a imprimir las copias y todo. Porque al otro día ya salía para los cines. Para los cines. Pero por la mañana, quédate. Yo, como estaba viviendo el antes mismo, entonces tenía que dormir en el sofá. Quédate y tempranito vete a buscar los contactos. Porque tú estás diciendo ahí que el problema es que se le está dando el séptimo nivel de prioridad para resolver los problemas de los albergados y de la vivienda. Y quien decide eso se llama Fidel Castro. Esto es candela pura. Entonces, yo fui por la mañana. Me vi con la gente que me había dado esa información. Y yo le dije, Santiago, no es el 7. En realidad es el 13. En realidad es el 13. Vamos a... Me dijo, vamos a seguir adelante. Qué bueno. Vamos a ver el corte final de este documental tan revelador que se titula Los albergados. Todavía, en plena etapa de rectificación de errores, la construcción y mantenimiento de la vivienda en la capital ocupa el séptimo lugar en el rango de prioridades, compitiendo con otras necesidades sociales que también se fueron acumulando hasta hacer crisis como consecuencia de los errores tecnocráticos anteriores. Ante esta disyuntiva tan compleja, proponemos la solución realista de que a los albergados, en virtud de la gravedad de su situación social, se les entregue priorizadamente el mayor porciento de los recursos materiales planificados para las viviendas. Y en resolver así, lo antes posible, este doloroso problema. Todos tenemos un futuro y todos tenemos una visión sobre ese futuro. Y, por ejemplo, una misión puede durar dos años, tres años, pero se termina. Uno sabe cuándo va a terminar. Y una escuela al campo dura 45 días y se sabe que a los 45 días se termina. Pero un albergado no sabe qué tiempo va a estar en un albergado. Bueno, desde entonces, por supuesto, los cineastas han tenido que afrontar a los comisarios. que se encargan de censurarlos. Y tengo entendido que fueron a pedir gente muy importante como Harry y Aldana. A los dos días los retiraron de los cines. Dicho, es decir, por Santiago, que la oficina de Aldana llamaron. Y fueron a pedir tu cabeza. Y dos días o tres después fueron el ministro de Cultura y Aldana a Alicaya a reunirse con Santiago y conmigo. Para ver de qué manera salían de ti. Eso, yo estaba en el campo, Santiago me mandó a buscar, pues yo estaba firmando el viandazo. Y me dijo, oye, hace falta que venga porque Harry viene para acá y a Aldana para discutir contigo y conmigo. Yo dije, bueno, si voy para allá, no puede estar a tiempo el desviandazo. Y dice, no importa, no vengas entonces porque yo los conozco bien y yo sé cómo tú eres. Tú te pones a discutir con ellos y esto se va a terminar. Y vamos a decir que él te protegió absolutamente. Sí, me protegió porque le dijeron que me sacara. Y él dijo, no, entonces en este caso me sacan a mí también porque yo fui el que lo probé. Bueno, nada, esto ha sido como les dije, una pantalla indiscreta, extraordinaria. Gracias, José Padrón. Vamos a tenerlo en otra, no se pierdan las emisiones de pantalla porque esto es revelación pura de cómo fue el cine cubano hace 30 años. Gracias.